Bueno, estamos en este Día Internacional del Orgullo LGBT Día Internacional del Orgullo LGBT que dijimos y arrancábamos con todo esto es el Día Internacional de la Diversidad Sexual nosotros ya en París, en Hola Música no, 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 en Más Informes en París, en Más Informes pudimos cazar un movimiento de todas estas organizaciones un desfilar impresionante creo que pueden ubicar esas imágenes Más Informes, París, Francia, Francia 98 Francia 98 para más o menos ponernos a tono con lo que vamos a presentar o dialogar o hablar aquí con nuestra invitada, en este caso Fabiana Olmedo, Fabu Olmedo ¿Cómo te va, Fabu? Súper bien, súper bien, buenos días muchas gracias por la invitación Bueno, ¿cómo estás, Fabu? Bueno, Fabu es una mujer talentosísima ella es cantante, es actriz, es modelo nos representó en Tailandia en Miss International Queen, Paraguay obtuvo un título de belleza en el 2022 ahí creo que está ella ahí está ella esa es Fabu Olmedo imagínense la presencia de la paraguaya allá en Tailandia en este concurso del 2022 obteniendo el título de belleza Miss International Queen, Paraguay y de una belleza internacional es un concurso de belleza para mujeres transgénero de diferentes nacionalidades ahí está ella el desplante que tiene o sea, la presencia fue difícil aquello competir ahí te fue, digamos sentiste como una suerte de presión ¿cómo fue eso? ¿qué podés recordar? hace dos años hace dos años fue bastante complicado porque Tailandia es muy lejos y llegar es aparte que es carísimo te lleva días llegar en en diferentes escalas de vuelos y todo lo demás son dos días de viaje dos días de viaje y y llegar allá y otra vez encontrarme sola porque la mayoría de las candidatas se iban con con producciones productores sus directores y todo eso y yo me fui sola o sea, me encontré por el camino con la Miss Brasil y llegamos juntas para no decir que llegué tan sola y y fue allá yo con la bandera de Paraguay contra el mundo contra el mundo bueno, pero y hubo mucha gente ahí una cosa pasaste muy bien en ese aspecto digamos claro, la experiencia sí, indiscutiblemente lo mejor que me pasó hasta ahora en en la vida pero y sí mucha gente porque el Miss International Queen es el concurso más grande de mujeres trans el más grande en el mundo claro, es como el mismo universo de las trans y viene gente de casi de todos los países a a ver ¿y eso se hace siempre en el Asia o en otras latitudes? todos los años al menos hasta ahora se hizo todas las ediciones en Tailandia ah, en Tailandia específicamente en Tailandia se realiza una parte de la competencia en Bangkok y la otra parte en en Pattaya pero es muy linda Bangkok es muy grande sí, es hermosa la verdad que tuvimos varias actividades allá de recorridos de las actividades que hacíamos con las chicas y me encantó más Bangkok que que la otra ciudad que te gustó perdón perdón perdón, perdón, perdón no sé si el aire está tenés que apagar el aire me parece en Bangkok se realizó la primera parte de la competencia que es la la preliminar y la la competencia de talentos que es la que me quedé en segundo lugar decime pero vos también estás participando ahora vos sos ¿cómo que se llama? asistente de dirección de la famosa obra de este chico Robles Hugo Robles así mismo en mi casa se dormía bajo el árbol en mi casa se dormía bajo el árbol él estuvo acá en este escenario que se llama el local se llama La Correa Sala La Correa Sala La Correa Favu Olmedo es en el es el top 3 del show de talentos de Miss International Queen bueno esto salía en el 2022 hace dos años y ahora estás como asistente de dirección de Hugo Robles es mi primera vez como asistente de dirección normalmente trabajé como actriz anteriormente en diferentes obras ya en dos obras con él y esta vez me convocó para ser su asistente de dirección que para mí es un trabajo muy importante claro porque es ser sus ojos sus oídos de repente todo todo y no es fácil congeniar porque tiene que congeniar con claro y estrenamos el fin de semana pasado tuvimos sala llena las tres funciones continuamos hoy viernes sábado y domingo nuevamente a las 20 y 30 horas en Sala La Correa bueno cantante actriz modelo pero antes vos comenzaste en Jingo ese concurso hace años si en el 2013 participé en Jingo cuando era adolescente 13 cuando eras adolescente y eras un chico así mismo comencé como contanos desde ahí a ver siempre fui siempre fui abiertamente gay para mi familia para la sociedad nunca nunca me escondí nunca escondí nada y creo que fui la primera incorporación o sea el primer participante abiertamente LGBT del reality y fue también en su momento bastante hice bastante ruido también porque los otros medios incluso otros portales de chismes o de noticias se hacía eco de eso bueno aquí justamente Fabu Olmedo rescató Emanuel algo que dijo alguna vez contra canales de televisión que banalizan a la comunidad LGBTIQ más no sé cuánto Fabu Olmedo disparó contra la doble moral de algunos canales de televisión quienes o que cierran sus puertas para promocionar el trabajo por o sea están los trans que quieren trabajar quieren ir a hacer algo así como ella es ahora asistente de dirección de una obra de teatro bueno eso mismo quiere hacer Fabu por ejemplo por citarla a ella en un programa de televisión digamos como productora como asistente de producción o qué sé yo y al parecer por ser trans eso obstaculiza esa posibilidad sin embargo ridiculizan a la comunidad a través de sketches claro es una queja que siempre ponen un poco todas las cosas ordenadamente lo que dije yo es siempre una es resaltar la hipocresía muchas veces de los medios porque yo cuando lanzo el año pasado en diciembre estuve lanzando un álbum estuve escribiendo o sea compuse y escribí todo un álbum completo de música y es como que uno golpea puertas hola estuve lanzando un álbum es como pedirle ese favor a los medios y sinceramente algunos te dicen no no tenemos espacio pero sabemos cuál es la realidad y fueron otros que me dijeron ya directamente no porque las políticas del canal no permite artistas o personas de este tipo en el programa pero luego ves el programa y si en modo de parodia o en modo de burla tienen a actores que hacen que simulan que hacen escenas pero siempre en el modo de burla en el modo feo con el maquillaje feo las pelucas sucias y cosas así de menos cavar digamos a los trans ridiculizar no solo a los trans sino a toda la comunidad en sí en la revista Gente de Argentina que acá dirige en Paraguay María Luz Peña Ferrario y hay un equipo grande le hicieron un reportaje a Fabu Pop porque tu nombre es Fabu artístico es Fabu Pop así mismo de Fabu que es por el arroba de mi Instagram más que nada que la gente comenzó a llamarme Fabu Pop claro Fabu Olmedo y quedó Fabu Pop la artista trans que gana terreno en la industria nacional no sé si se puede poner eso de gente ahí la cantante actriz y reina de belleza anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum mientras se prepara para subir a uno de los escenarios más importantes de su carrera y ahí está ahí está cantando ella ella es Fabu Pop sí eso fue en el asunción en el asunciónico estuve este año ah en el asunciónico claro no dije lo más importante ella estuvo en el asunciónico este año o sea el año pasado sería como me convocaron para estar este año este año fue asunciónico estuvo en el día 3 estuvo en el día 3 el asunciónico abriendo uno de los de los escenarios de esa noche bueno así que Fabu Pop está lista para lanzar su segundo álbum de estudio la puta ama la puta ama o la puta ama y la puta ama es de un de un dicho en inglés o la puta ama no es un dicho en inglés que se suele decir mucho es de fucking boss sí 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 bueno proyecto que redefine redefine los límites del pop y las mezclas urbanas contemporáneas consolidando aún más su posición como una fuerza dominante y auténtica bueno así que y esto esto ya salió la puta ama esto se lanzó el 16 de diciembre del año pasado en todas las plataformas digitales a nivel a nivel mundial y luego de eso fui haciendo una pequeña gira promocional por medios también a los medios que pude hacerlo y también por diferentes escenarios hay medios que te abren las puertas y otros que te cierran las puertas sí hay medios que siempre siempre están pendientes de mi lanzamiento de lo que vaya haciendo y me llaman siempre pero hay otros medios que solamente sacan con lo que pueden con lo que pueden digamos ridiculizar claro o lo amarillista lo amarillista mejor dicho así mismo entonces como que también yo se aprovechan de esa faceta tuya así mismo entonces como que esos medios también es como que yo no no es que me presto mucho tampoco a eso entonces prefiero no figurar en ciertos medios a prestarme a seguir perpetuando esa esa margin marginalidad marginalidad claro seguir marginando a cierta población como te sentís como te sentís vos así estás todo el día digamos o sea fuera de tu ambiente no me despierto así pero sí fuera de tu ambiente íntimo fuera de que cerras la puerta de tu departamento de tu casa lo que sea se te ve así a vos así mismo así te mostrás al público cuando te vas al súper cuando te vas a un café yo me muestro tal cual siempre en todos lados ya sean redes bueno ya se entiendo y que vos sentís del otro lado la gente te recibe normalmente como porque acá te recibimos normalmente digamos vos sentís que hay una suerte de de amabilidad en general o alguna suerte de rechazo o de repente que como que te miran un poco a la distancia dependiendo del lugar hay lugares donde yo me voy que yo llamo mis lugares seguros donde yo sé que soy bienvenida y que me siento segura así como también hay lugares a los que acudí en algún momento y no me permitieron el ingreso fui creo que fue en un año que fui a un boliche porque había un cumpleaños de un amigo y no me dejaron entrar no te dejaron entrar no me dejaron entrar así como también ¿y cómo reaccionaste ahí? nada o sea yo dije muchas gracias me di la vuelta y me fui o sea claro con lo poco de dignidad que me quedaba me fui a mi casa o me fui a al boliche al que yo me voy siempre ¿cuál es? al que me voy siempre es a Arsenal que es en el centro Arsenal Arsenal Cue ¿Arsenal qué? Arsenal Cue se llama al boliche Arsenal Cue Arsenal Cue bueno sin querer sigue diciendo acá Fabu Pop me convertí en una referente LGBT sin querer cumpliendo mis sueños y abriéndome camino en lo que sea sé que dejo una puerta abierta a las demás personas de mi comunidad y voy ampliando el camino que me dejaron las generaciones anteriores sobrevivientes y víctimas de la dictadura dice confío en esta nueva generación y en que ellos los que conforman esta nueva generación quizás puedan sí disfrutar de los derechos que mi generación no pudo concretar del todo y sigue por ellos peleando aseguró orgullosa Fabu Olmedo decime ¿por qué seguís peleando? peleando vos no podés ser aquí aquí estoy yo y claro pero existen existen cuestiones legales que necesitamos en el país más que nada desde el parte del poder legislativo de por ejemplo poder eso no tienen ustedes todavía claro yo necesito poder cambiar mi nombre a realmente ser Fabiana Olmedo o sea dejar de dejar atrás mi 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 nombre muerto claro y pasar mi nombre a Fabiana Olmedo o el nombre que a mí se me cante por decirlo así claro y los derechos básicos que son el cupo laboral perdóname yo soy totalmente neófito o sea vos tenés un documento de identidad claro que dice Fabián Olmedo así mismo o sea vos no sos en ese documento Fabiana Olmedo y por el momento no y y qué te falta para eso y una pequeña ley que nos permita cambiar cambiar ese nombre vos no podés vos no podés yo soy Fabiana Olmedo yo quiero ser Fabiana Olmedo eso vos no podés y de hecho hay una campaña que se que viene creo que ya hace más de cinco años que soy real mi nombre debe ser legal en el que 10 personas trans presentaron su carpeta para hacer ese cambio de nombre y sigue la carpeta pendiente o sea todavía falta una pequeña firma que apruebe eso para dejar un precedente y una vez que exista ese precedente poder impulsar una ley de cambio de identidad bueno dos dice que ya consiguieron y ahora 50 paraguayos más gestionan el cambio de sexo o de identidad ese vos te hiciste cambio de sexo yo me hice diferentes esa famosa operación o no no yo me hice diferentes cirugías más que nada estéticamente para verme como como siempre quise verme pero más allá de eso no no esa es la diferencia justamente entre una persona transgénero que es una persona que transiciona de género a la persona transsexual que ya tiene una cirugía de resignación transsexual claro que ya es cuando tienes una resignación de sexo mediante cirugía o sea vos sos trans género género digamos y y y y te invitan y por ejemplo te vas a la noche ¿te gusta de día también salir a vos normalmente? vos haces una vida normal de día yo trabajo en una oficina de 6 a 14 horas normalmente ¿en qué oficina? en un canal de televisión que se llama Paraguay TV ¿ah vos trabajas ahí? sí ah pero hubiera comenzado estudié periodismo no terminé si se nota que sos muy preparada pero y nunca tuviste un programa de televisión así no y por qué no te dan y en ese canal en donde trabajas por qué no tenés un espacio no sé no sé como que estoy segura donde estoy que hago bloques de deportes con el equipo deportivo entonces estoy como hace 9 años que bueno que bueno sí por eso es que al principio que estoy haciendo de todo un poco porque de mañana estoy en la oficina pero sería fabuloso por las tardes ensayo un programa de televisión y que vos seas la conductora y invites y hables de lo que sea de lo que te cante así como esta chica ¿cómo se llama? la argentina esta Florencia Florencia de la D que creo que es tiene parentela en Paraguay creo que es también medio paraguaya ella Florencia de la D que se abrió paso allá en Argentina que es muy respetada tiene mucha audiencia así mismo ella está en un prime time prácticamente en Argentina que es a la tarde ¿y por qué no seguís los pasos de ella? y ella misma te puede dar seguramente algunos tips claro de hecho que yo tuve un pequeño paso por tuve un pequeño paso por Argentina en el 2022 pero y tuve propuestas allá de quedarme y hacer un poco de eso pero no sé no me animé a dar ese paso como que estoy en mi zona de confort y y me costó tanto llegar a mi zona de confort que pero ahora yo creo que es el momento vos tenés 29 años es el momento para dar ese paso y si también siento eso también siento eso a todo lo que estamos avanzando en edad porque todo es gradual nada viene de arriba así nomás nadie te regala nada cuesta mucho conseguir las cosas pero también es el esfuerzo personal claro yo creo que vos tenés el desempeño impecable si estuviste en un concurso de belleza allá en Tailandia supiste venderte en el mejor sentido mostrarte exhibirte y detrás representarnos a nosotros a Paraguay en ese concurso internacional muy destacado del de la gente trans porque no podés tener un programa de televisión va a ser el boom eso y bueno esa es tu visión esa es tu visión esa es tu visión quizás yo lo sé yo lo sé me encantaría hacerlo así como Hugo Robles te tiene a vos para hacer su obra de teatro Hugo Robles puede producir puede producirte el programa de televisión por ejemplo está ya Hugo escuchaste claro la lógica te dice yo con Hugo comencé trabajando en teatro en el 2021 hicimos una obra que se llama ser o no ser justamente por el mes del orgullo en la que él me convoca para incorporarme a ese elenco en esa obra que fue más que nada una fiesta donde yo caí abríamos con un musical de baile tuve la oportunidad de hacer sketch de humor ahí tenemos imágenes ahí tenemos imágenes esa fue la obra Bodeville que se hizo en el año 2022 en la que yo no pude estar ahí no pude estar yo estaba en Tailandia estaba con eso en Tailandia estabas en Tailandia representando nos y ahí no pudiste estar acá en esa obra no pude estar pero hiciste varias otras obras de teatro sí hice muchas obras traje con varios directores comencé con Omar Mareco luego hice una obra en Formosa que se llamaba Soledades de Ciudad ¿cómo? Soledades de Ciudad Soledades de Ciudad sí con un director que se llama Javi Teo Molas luego trabajé para una obra online que fue con César Portillo hice varias comedias con Arce Ruiz y también unas obras que fueron galardonadas de Hugo Robles que fue Ser o no Ser y obra de la novela que fue un drama social bueno qué interesante lo que deciste tenés que perseguir ese objetivo bueno pero también a veces pienso que una actividad más a mi a mi rutina del día porque como te dije la oficina clases de danza ensayos de canto ensayos de teatro es como que trato de dentro de todo tener una vida social también con eso y encontrar un espacio para vos misma sí decime vamos a este material que lo grabamos enteramente en Francia en Francia 98 que muestra el esplendor de una marcha de una comunidad gay el orgullo gay en París en ese momento se mostraba de esta forma adelante a ver a ver solo hay que observar una y otra vez Francia cada día más osada este es un mundo que hoy ya no es igual al de los manuales chau chau ¡Gracias por ver! Igualdad de derechos y protección legal, solicitan gays y lesbianas de toda Europa en esta manifestación impresionante aquí en París. De todo pasa en esta ciudad a luz, en esta capital francesa. Es increíble este desfilar incesante, la música, el bullicio. Y también estamos aquí para ustedes, para mostrarles, proyectarles la actualidad francesa. Lo que sucede en Europa, lo que sucede en París, la capital del mundo. Y-M-C-A, it's fun to stay and go, Y-M-C-A. They have everything that you need to enjoy. You can hang out with all the boys. It's fun to stay and go, Y-M-C-A. Me llamo Cecil y estoy aquí en solidaridad con... Bueno, la voz de Lila López, a quien recordamos siempre que me acompañó, estuvimos juntos allá, fue una cuestión fabulosa. Realmente, y eso se daba en 1998. ¿Cuántos años pasaron, eh? Y acá tenemos, al parecer, una marcha del orgullo, Gay 2024, e invitan a llenar de colores al Paraguay. ¿Dónde va a ser esa marcha? ¿Y cuándo? ¿Hoy o mañana va a ser? Es mañana, sábado 29, a partir de las 16 horas en la escalinata va a haber como una concentración, ya va a haber como un festejo. Ahí va a haber un DJ que va a estar amenizando el encuentro. Van a haber algunos números musicales, baile, canto. También incluso vi que había artistas de poesía. Y luego, a las 17.30 horas, la marcha saldría desde la escalinata de Antequera hasta la Plaza de la Democracia, donde se recibe a toda la marcha de colores con otro DJ también y un festival artístico con más de 50 artistas. Todo está organizado. Vamos a colocar de vuelta para el cierre eso de Francia 98, querido José. Se pone en el punto nomás directamente cuando arranca la música y arrancan las imágenes, ¿verdad? Fabiana Olmedo, ¿cómo te sentís vos siendo una chica trans, digamos? ¿Vos te sentís contenta, feliz, orgullosa, segura? O sea, ¿cómo te sentís, cómo te describirías vos como ser humano hoy? Porque vos pasaste de haber nacido hombre a ser una mujer ahora, por más que no te hicieron la famosa operación. Yo creo que todo pasa por la cabeza, ¿no? Claro. Por el órgano sexual. Claro, claro, o sea que todo pasa por acá. O sea que vos podés tener como no y saber comportarte de tal o cual manera, qué sé yo, no sé. Estoy diciendo, vos me entendés y si meto la pata me corregís. ¿Cómo te sentís vos hoy? ¿Cómo, qué sé yo? Soy Fabiana Olmedo, por más que muestres la cédula y aparece Fabián Olmedo ahí. Yo me siento bien hasta que llegué a ese punto de mostrar la cédula porque ahí es como una sensación medio rara. Claro, es como una sensación medio rara más que nada de incomodidad, no por mí, sino que por las personas que les cuesta entender de repente eso. Y yo siempre digo que yo no soy un referente de lo que es la realidad de la población trans en Paraguay porque yo, como te dije, estoy trabajando, seguí una carrena, tengo el apoyo de mis padres, mis amigos, o sea yo... ¿Qué te dijeron tus padres? ¿Viven todavía tus padres? Sí. Y digamos, cuando vos estabas hace 11 años o 12 allá en Jingo, quisiste entrar ahí en ese concurso y eras un hombrecito, qué sé yo, ¿qué te decían ellos? ¿Ellos te apoyaban? Así como eras vos, ¿siempre te apoyaron ellos? Sí, mi mamá fue la que siempre me... o sea, mi mamá me crió de una forma en el que yo nunca sentí que estaba mal lo que yo era. Siempre es la que la gente me dijo que estaba mal eso, que estaba mal eso, pero a mí mi entorno familiar, mis hermanos, mi mamá nunca me hicieron sentir que estaba mal lo que yo era, lo que yo sentía. ¿Cuántos hermanos vos tenés? Tengo dos hermanos mayores. ¿A mayores? Sí. Soy la paja, güey. Y la malcriada de la casa. ¿Y qué edades tienen ellos? El mayor tiene 40 y el otro tiene 30 y algo. ¿Y ellos tienen familias? Ambos tienen familias. ¿Casados y qué sé yo? No casados, pero sí ya con hijos. ¿Y cómo te tratan ellos y sus respectivas familias? Y ellos me tratan como si fuera su hermana menor, con esa sobreprotección de hermano mayor, con eso yo crecí. Y nada, mis sobrinos me dicen tía y me tratan como una tía. O sea, en mi familia nunca existió esa diferencia de... Ese menoscabo. Claro, ese menoscabo. Entonces, al salir afuera yo veo otra realidad, ¿entendés? Veo que otras chicas trans sufren violencia, sufren el desprecio, la exclusión social. Y es por eso que yo trabajo. Porque por más que yo tenga privilegios, no dejo que eso nuble mi empatía y trabajo por eso. A veces alguien que se quiera sobrepasar contigo, me imagino que habrá habido momentos, un personaje, un hombre. ¿Vos le parás el carro? ¿Cómo te defendes? Claro, o sea, obvio siempre trato de ser lo más diplomática posible. Nunca, por suerte, nunca llegué a recibir algún tipo de violencia, ya sea física. ¿Nunca recibiste eso? No, no nunca. Pero siempre que hiciste los puntos sobre las IES, siempre te defendiste en ese aspecto. Claro, siempre, pero siempre me defiendo de la manera más correcta posible. O sea, educando más que nada. Porque la violencia trae más violencia. Entonces, prefiero yo educar siempre a responder con lo mismo. Sí, claro, por supuesto. Bueno, entonces vos, y ahora, mañana es la cuestión. Mañana es la marcha, mañana es nuestra Navidad, más o menos. Y vos tenés que invitar, acá tenés una cámara, podés invitar ahora a las personas que quieras, cómo es el asunto. Hoy es el día realmente, hoy es el aniversario de los disturbios. Hoy es el Día Internacional del Orgullo LGBT. Claro, se cumplen 55 años de aquellos disturbios del Stonewall en New York. Pero acá en Paraguay celebramos mañana la marcha desde las 16 horas en la Escalinata de Asunción. Luego de ahí partimos hasta la Plaza de la Democracia, donde van a estar más de 50 artistas LGBT. ¿A 50? ¿Más de 50? Claro, van a estar algunos como figuras, drag queens, influencers, cantantes, bailarines, en un festival gigantesco que se va a desarrollar en la Plaza de la Democracia desde las 18 horas. Bueno, hoy es el Día Internacional de la Diversidad Sexual. Por eso también está con nosotros Fabiana Olmedo, Fabu Olmedo o Fabu Pop, que tiene mucha trascendencia en este mundo del arte, digamos del teatro, del canto. Es una chica que evidentemente tiene un montón de condiciones. Así que te felicitamos. Gracias. Tomá en serio lo que te dije de liderar un programa de televisión. Me encantaría, me encantaría. Vos sabés que UBA puede ser, hacer capote acá, porque todo depende de la inteligencia y a quién invites, por ejemplo. Claro. Y sobre cómo encares los temas. Claro, es algo que no descarto, es lo que me gustaría hacer en algún momento. Y hablar, charlar nomás, sin ningún tipo de postura extraña ni nada del estilo. Como una periodista. Vos decís que sos periodista. Bueno, y mostrar esas cualidades. Sin título, pero ahí está. No, no, no. Pero y así nomás es todo esto. Hay que, pero no hay que dejar de lado esa pasión que uno puede tener o que uno tiene y por X razones no da el paso correcto. Eso nomás es. Así mismo. Por el momento estoy un poco más enfocada en la música. Luego de lanzar mi álbum y de la Asunción y todo lo demás, estoy ahora componiendo nueva música. Estoy grabando nueva música que pretendo lanzar este año. Y nuevamente haciendo teatro. Hice una pausa como de un año en el teatro y ahora estoy volviendo justamente a... Te gusta el teatro. Me encanta. O sea, me encanta el arte en todas sus formas. Sí, se nota, se nota. Bueno, muchísimas gracias querida Fabiana Olmeo. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias de verdad. Te deseamos todo el éxito del mundo. Y no dijiste la... Invítate ya. Sí, yo invité que va a ser el día de mañana a las 16 horas en la Escalina Tantequera. De ahí parte la marcha hasta la Plaza de la Democracia, donde va a haber un festival enorme con más de 50 artistas en escena. Bueno, muchas gracias.